Bienvenidos un día más a Fundesente V. Hoy estaremos en el Smile Day, un evento en beneficio de Spanion, con una jornada solidaria para recaudar fondos contra el cáncer infantil. Con motivo del conversatorio sobre publicidad y relaciones públicas de Alicante, hemos recibido en nuestras instalaciones al Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunidad Valenciana. En el programa de hoy, Andrés Carp, entrevista a Lucio Fernández, director de Personas y RSC en Gomarco. Y os hablaremos sobre nuestros últimos webinar y podcast. ¡Comenzamos! Hemos celebrado el Smile Day en beneficio de Spanion, junto a Jovenpa Alicante y Jovenpa Marina Baixa. Lo recaudado servirá para ayudar a las familias de niños enfermos a recibir, entre otras cosas, apoyo psicológico, social y económico. Hola, soy Begoña Mira, soy coordenadora de Jovenpa Alicante y nos encontramos en Fundesem, donde celebramos hoy el Smile Day. Vamos a recaudar fondos a favor de Spanion. Hemos tenido rifas, hemos tenido una paella, hemos tenido un concurso, hemos tenido talleres para niños. Hemos ido por todo Fundesem, por todo, por las clases, todo, a vender pulseras. Y cada pulsera, pues, valía un euro. Y ya luego, donde la han maquillado, también hay como un mini mercadillo, donde hay cositas, que también ese dinero va a los niños. Se han vendido tazas, se han vendido camisetas, libros. Ha sido un día, bueno, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, con Fundesem y con toda la gente que ha colaborado. Está muy bien ayudar a la gente necesitada. Hemos recibido en nuestras instalaciones al Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunidad Valenciana. Con motivo del Conversatorio sobre Publicidad y Relaciones Públicas de Alicante, Álvaro Vera, Ernesto Ortiz, Alexis Sanz y Fermín Crespo han sido los cuatro ponentes que compartieron sus experiencias y opiniones sobre los cambios del sector. Francisco Lorenzo y María José Sánchez fueron los maestros de ceremonia de este encuentro. Creatividad. En el fondo, en nuestro mundo, en el mundo de la comunicación, ahora y antes, si no creas, no compites. Como le dije un día a un alcalde de Alicante, que yo no puedo tener ningún color político porque yo vendo lo mismo un alcalde que un rollo de papel higiénico. Y se le dio un ataque de risa y dijo el alcalde, es la primera vez que me comparan con un rollo de papel higiénico. Andrés Carp, director de Comunicación y Marketing en Fundesem, entrevista a Lucio Fernández, director de Personas y RSC en Gomarco. Bienvenidos a Encuentros Fundesem. En esta ocasión contamos con Lucio Fernández, director de Personas y RSC del Grupo Gomarco, que nos va a hablar un poquito de ética y empresa. A ver qué suena a eso. Cuéntame un poquito esta dicotomía entre ética y negocios. Bueno, al final parece que son cosas contrapuestas y que son cosas distintas, pero realmente la ética ayuda a que el negocio sea rentable. Al final hemos entendido el negocio tradicional como la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible y eso al final genera incidencias tanto en los grupos de interés, como son empleados, en clientes. Al final dicen que cuando un precio es barato alguien está pagando la diferencia. Y ahí está la ética. La ética al final lo que persigue es que tu negocio sea rentable, tu negocio dura el mayor tiempo posible, pero realmente no te enfoques solo en lo que es la rentabilidad, si la rentabilidad es algo que viene, te tienes que enfocar en qué te produce esa rentabilidad. Y al final estamos hablando de los grupos de interés y cómo trato a la gente. Al final la ética es hacer las cosas bien. Y si haces las cosas bien, genera negocio. Por eso esa dicotomía tiene todo el sentido porque está perfectamente unida. Y al final, ¿esto cómo afecta al cliente interno? Porque claro, se tiene que volcar al cliente externo, pero al interno ¿cómo lo afecta? Bueno, cliente interno es la parte fundamental. Richard Branson dice que cuida a tus clientes internos, que ellos cuidarán a tus clientes externos. Entonces realmente la clave de la ética y de la gestión de las organizaciones no está en mirar hacia el cliente, sino en mirar qué tengo dentro, qué puedo ofrecer y entonces cuando el cliente valora esa parte. Y cada vez más la sociedad y el consumidor están buscando empresas que hagan las cosas bien. Nos encontramos ejemplos de todo tipo donde la gente deja de comprar determinados productos porque esa empresa o hay un familiar que trabaja en ella y ha dicho no me tratan bien, no me pagan lo justo, o hay alguna incidencia medioambiental. Entonces al final conseguir que los clientes internos estén contentos, estén felices y estén trabajando con unas condiciones adecuadas hace que tu negocio, tu cliente lo vea reflejado. Entonces hay que empezar por el cliente externo y eso al final ya se deriva en todo lo demás. Claro, pero al final yo también lo puedo tratar muy bien, pero ahora mismo hay mucho problema para retener el talento. ¿Cómo se aplica esta parte de la ética en la retención de talento? Bueno, si nos volvemos a la primera parte que he comentado, hacer las cosas bien, que la ética no tiene otra manera de entenderse, retener el talento es difícil. Primero, a mí me gusta la palabra retener me genera un poco dura. Me gusta compartir el talento, hablar de compartir el talento. El talento, primero que a día de hoy hay poco talento. Eso es una frase que suena muy dura. Sí, sí, yo creo que hay mucho talento, pero realmente hay más demanda que oferta. Las empresas necesitan mucha más gente, ¿por qué? Porque ha evolucionado todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de desarrollo y hace que necesitamos perfiles cada vez más formados. La mano industrial, la persona que queríamos con poca formación, cada vez es menos necesaria porque la maquinaria, la tecnología está quitando esos puestos de trabajo. Y falta talento, falta gente que tire de las organizaciones y las empresas nos estamos peleando por ese talento. Entonces, el talento, yo hablo del talento con fecha de caducidad, le llamo yo. Y es un talento en el que las organizaciones tenemos que empezar a pensar que el talento no se va a quedar toda la vida con nosotros. El talento va a venir y el talento se va a ir. Lo que tenemos que hacer como organización, primero, es que esa huida del talento, esa salida del talento, primero, que no sea por nuestra culpa, sino porque ha encontrado algo mejor. Segundo, preparar la organización para que cuando ese talento se vaya no tiemble. La típica frase de, oye, esta persona no se me vaya porque me genera una ruina, eso no podemos, las organizaciones, permitirlo. Y tercero, ser lo suficientemente atractiva para que el talento de otro sitio venga a ti durante un tiempo. Entonces, esas tres cosas, si lo entendemos claramente, y los anglosajones lo tienen muy claro, tú eres de la zona de Sudamérica, pero en Estados Unidos, si no has pasado por siete o ocho experiencias laborales en tu vida, parece que no eres nadie. ¿Y es por qué? Porque realmente ellos lo que buscan es que, si estás mucho tiempo en una organización, al final terminas acomodándote. Ya eres menos creativo, tienes menos impulso. Entonces, las empresas lo que hacen es que haya mucha rotación, pero rotación de la buena, rotación de, oye, esta persona ha dejado todo lo que tenía aquí, y se va, y viene otra que lo va a dar todo, ¿no? Y ese proceso de, como si un río, es como si un río lo tapáramos, ¿no? Y lo bloqueáramos, al final el agua se pudre. Y las organizaciones son ríos, al final nacen, desembocan en el mar, y ese agua sigue fluyendo, sigue fluyendo. ¿Y cómo puede saber una organización en qué lugar de ese río se encuentra? O sea, hay empresas que saben, mira, yo cojo talento muy joven, y sé que el siguiente paso, mi empresa no puede absorber los salarios, los incentivos, y tiene que dejarlo marchar para... ¿Cómo saber dónde posicionarse? ¿Cómo puede saber dónde posicionarse? Bueno, primero, tienes que saber en qué mercado te encuentras. No es un sector tecnológico, que te vas a encontrar gente así, que es un sector un poco más tradicional, industrial, donde evidentemente el talento dura más tiempo, está más acomodado. Al final lo que tienes que intentar es generar una cultura, que te permita identificar cuáles son los momentos, los momentos del journey del empleado, ¿cuál es el journey? ¿Cuánto dura el journey del empleado? Es decir, medir eso para que sea lo más atractivo posible. Y al final se mide, al final cuando tú ves que tienes determinados perfiles de edad donde determinadas cuestiones de motivación le están bajando, ya sabes que ese momento te está llegando. Y sabes que ese periodo que ha pasado al trabajador, tres, cuatro, cinco años, es tu momento. No eres capaz de ofrecer a más años nada interesante al empleado. Y es el momento en el que tú tienes que decir, oye, pues mi experiencia me dice que en cuatro o cinco años yo sé que la gente rota en mi organización. Bueno, cuatro o cinco años, plantéatelo a un proyecto de generar impulso para que se vayan y el agua vuelva a entrar. Pero claro, hacerse atractivo no es fácil. El tema de la ética de los negocios, ¿cómo funciona en España en la España del pelotazo? Del empresario del pelotazo. De no hago un estudio de mercado porque yo ya he hecho negocios del pelotazo, voy a hacer yo un estudio de mercado para no palmar dinero. ¿Cómo funciona esto? Pues en España tenemos mucho que aprender. El tejido empresarial español y en determinadas zonas geográficas más todavía está todavía en ese pelotazo de déjame, no me hables de ética, que mira que bien le va este al lado y hace las cosas, ya sabemos cómo las hace. Pero al final, estamos en un mundo globalizado. ¿Y qué pasa con la globalización? Que al final te interrelacionas con muchas organizaciones y lo que le está pasando a la PyME española es que cada vez su cliente, que son las multinacionales principalmente, son cada vez mucho más exigentes con lo que necesitan. ¿Por qué? Porque la multinacional dice que es ética. Ella en su programa dice, somos una empresa ética, claro, pero cuando hablamos de responsabilidad social no solo es lo que yo hago, sino mi cadena de valor, claro, mi cadena de valor también tiene que ser como yo, porque si no, yo seré muy ético, pero si el proveedor que tengo aquí no lo es, yo como marca no soy ético. Entonces, ¿qué pasa? Están trasladando hacia la PyME todo ese concepto de hacer las cosas bien, de cuidar el medio ambiente, a los empleados, en fin, a todos los grupos de interés. Y eso al final está haciendo que determinadas PyME se posicionen muy bien como proveedores de multinacionales y otras estén dejando de estar. Al final, el último pelotazo que tuvimos fue el boom inmobiliario, muchas empresas cayeron por la mala praxis que se hizo. Y claro, cuando estábamos en pleno boom, los mirábamos y llevaban cochazos y seguro que nos daban envidia de decir, este tío, qué cochazo lleva, yo quiero ser como él. Pero ahora, muchos de ellos están, algunos en la cárcel, otros arruinados, o sea, el tiempo al final pone cada uno en su sitio. Y en España estamos todavía a un ritmo de, pues eso, de hacer las cosas en el borde. Y hay veces que cuando vas en el borde te caes, y luego nos sorprendemos, me encuentro directivos que, pues qué mano es la inspección de trabajo que me ha denunciado porque no tenía los trabajadores de alta. Claro, claro, es que qué esperaba, es que me he ido muy bien durante 10 años, lo he hecho, ya, pero es que al final las cosas pasan, ¿no? Es que totalmente. Yo digo que los fenicius hicieron mucho daño en España porque, porque bueno, pero al final todo cambia porque el mundo globalizado cuando cada vez exportamos más, cada vez vamos más al exterior, están buscando empresas responsables, ¿no? Y la PyME, por devoción o por obligación, está en el mundo de la sostenibilidad. Muy bien. Nada, Lucio, muchas gracias por la entrevista. Has dejado tips, yo creo que de mucho valor. espero, bueno, espero que vas a dar clase aquí en la escuela y los comentarios que he tenido de las clases, a la gente le ha encantado y espero que poco a poco este mensaje de la ética vaya calando en las empresas y que nos espere un futuro más ético y más sostenible. Seguro que sí, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Gracias. Gracias a todos, nos vemos en el próximo Encuentro Fundesem. Miguel Pérez y Álvaro Paniagua han sido los encargados de nuestro último webinar, La fiscalidad en la industria de los e-sports. Al final, los e-sports, ¿qué son? Por ser muy simplista o muy reduccionista, los e-sports no son más que competiciones de videojuegos en las que participan gamers, ¿vale? Tan simple o tan complejo como eso. Y precisamente, las competiciones de e-sports más famosas son las que no tienen que ver con el deporte. Por eso decía que a lo mejor la palabra de e-sports era un poco misleading en ese sentido. En nuestro nuevo podcast, Erika Sánchez nos habla desde una perspectiva motivacional sobre la vertiente social del deporte como fundamento de nuestro día a día basándose en su propia experiencia. Nunca pensé que esas zapatillas de deporte me iban a dar y aportar tanto bueno y sobre todo me iban a hacer aprender quién era yo a niveles que yo no tenía claros y sobre todo saber cuáles eran mis límites o dónde están mis límites. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el próximo. Te esperamos.